Solo voy a hablar de borracheras, lo permite mi disquera El folio que yo toco no lo toca cualquiera No, ni tú ni tus colegas, yo Mata mis problemas, tú no te va a enterar de todas maneras Juego con el fuego del sol en cada tema Yo no espero el final, la puerta abierta por si quieres entrar Y balas de punta hueca te esperan si vienes por mi armada Yo no callo palabras, disparo desde la temprana Y que te folle, a ti a tus beneficios Me faltan virtudes y me sobran malos vicios Esta locura me cura mi pena Sin duda mi cárcel mental y anula mi poder de decisión Busca el informe, yo vivo en la villa del pole Nunca conforme, el niño más loco del cole Cada de asombro cuando firmo con mi crisis Río Guadalquivir, escribir o morir Vienen por el fuego y no saben dónde se mete Sé que tienen celos por el cielo de esta gente El crío merece Coge el dinero La vida del diablo y el alma del inocente Vienen por el fuego y no saben dónde se mete Sé que tienen celos por el cielo de esta gente El crío merece Coge el dinero La vida del diablo y el alma del inocente C وأingirán rápido lo tuyo diferente Tus alimañas hoy no tienen tanta suerte Mientras amo el ambiente, luchando por no verte Tengo cosas pendientes, suena el reloj, aprieto mis dientes Tranquilo con mi gente, no lo olvides Me siento un líder si veo que mis manos sudan y escriben Si no lo consiguen no pasa nada Pillo mi botina y un par de botellines, planeo mi cuartada en el bar A mi humildad ya le encontré relevo, como pisando mi ego tri contra el suelo Si salgo y no bebo me salto, reglas del juego, lo admito Saco de quicio al envidioso, me siento fuera Confío en mi fe ciega, me quema, si algo me sobra es un problema El pulso se acelera, no atiendo a razón y acabo temblando Y la presión solo la calmo vomitando Vienen por el fuego y no saben donde se meten Sé que tienen celos por el cielo de esta gente Tu crío merece coger dinero La vida del diablo y el alma del inocente Vienen por el fuego y no saben donde se meten Sé que tienen celos por el cielo de esta gente Tu crío merece coger dinero La vida del diablo y el alma del inocente La vida del diablo y el alma del inocente La vida del inocente Gracias por ver el video.